Cientos de vecinas y vecinos de la población Padre Demetrio participaron en las actividades del hito inaugural del programa Quiero Mi Barrio, que permitirá a este sector acceder a una cantidad importante de inversiones que han sido priorizadas por ellos mismos a través de un trabajo que realiza un equipo municipal en terreno. Durante casi todo el día los vecinos participaron de actividades culturales, musicales, de servicios y deportivas. El programa Quiero Mi Barrio es postulado por el municipio y financiado por el Ministerio de Vivienda y en esta oportunidad es la población Padre Demetrio la favorecida. El alcalde Mario Gipauer puntualizó que este sector fue elegido por las numerosas carencias en infraestructura pública que posee y porque es además uno de los barrios emblemáticos de la comuna. Bueno muy contentos, es un paso muy importante para todo el barrio Padre Demetrio, Padre Demetrio 1, Padre Demetrio 2. Hemos postulado a un fondo muy importante el Ministerio de Vivienda que tiene todo un proceso de participación ciudadana con las organizaciones y las prioridades de inversión la realizan los propios vecinos de este sector de Melipilla que necesitaba mucho este proyecto. Es un proyecto a largo plazo, dura por lo menos dos años más. Estamos iniciando la primera etapa de inversión concreta y que va a permitir en los próximos años una inversión que bordea los 600 millones de pesos en prioridades de infraestructura que los propios vecinos y organizaciones van a priorizar y han avanzado en ese tema. Así que estamos muy contentos de iniciar este trabajo en forma formal. La invitación a todos los habitantes y vecinos del barrio Padre Demetrio a trabajar en conjunto, esta es una gran oportunidad para ellos y para la municipalidad. Existe un equipo que está trabajando con ellos y con las organizaciones de hace varios meses, un equipo absolutamente comprometido porque sabe que es un proyecto importante y que el propio Consejo Municipal focalizó que fuera en este sector de Melipilla. Paulina Estudillo, Secretaria Técnica Regional Programa Quiero Mi Barrio Región Metropolitana, señaló que uno de los propósitos de este programa es que sean los propios vecinos quienes definan los puntos a intervenir. Bueno, las novedades, la gran novedad es que las novedades las deciden los vecinos. Esto es un programa que trae inversión para espacios públicos, para equipamiento, pero que la diferencia que tiene con la otra inversión pública es que la decisión de qué es lo que se invierte, en qué se destina los recursos, la toman los vecinos, conjuntamente con el equipo municipal que está trabajando con ellos. Por lo tanto, aquí los anhelos que tienen los vecinos de ese año se van a poder hacer realidad en este lugar a través del programa. Estamos hablando de una inversión cercana entre los dos barrios a 1.200 millones de pesos, lo que significa una inversión para canchas, para las calles, para las plazas, para sedes, que no es menor, es una inversión importante. El presidente de la Junta de Vecinos, Roberto Bruce, de la población Padre Demetrio, José Núñez Valdivia, dijo sentirse muy contento y motivado a trabajar con el programa Quiero Mi Barrio, señalando que por fin podrán tener muchas cosas que hacían falta en la población. Es una buena iniciativa, ya que esta población está muy abandonada, y esperamos salir más adelante, que lo salga, lo resulte todo lo que tenemos planeado, y que la gente lo apoye. A eso nosotros invitamos siempre a la gente que participe, que sea más participativa, para que nos salga todo bien. Al final los vecinos opinan, ellos son los que decidan, y nosotros queremos cambios de luminarias, arreglos de verea, una sede, que lo arreglen las áreas verdes, arreglen las calles, lo que más se puede. Pero la gente aquí es la que opina, ella es la que decide. Uno es intermediario para apoyar a la gente, pero la gente es la que decide.